Nicolás Maduro cometió un error al negociar con Donald Trump. Mucha atención porque esto ahora le afecta actualmente con la administración de Biden. Maduro trató de negociar con el expresidente Donald Trump. Sin saber muy bien de qué se trataba, Jorge Rodríguez se fue para México y se reunió con un cercano aliado de Donald Trump. ¿Cuál era la razón de este encuentro? Bueno, para Maduro era explorar las posibilidades. Maduro quería saber qué le podía dar Trump a cambio si él salía del poder. Solamente. Era una curiosidad. Y, por supuesto, era no solamente salir, sino dar elecciones libres. ¿Qué daría Donald Trump a cambio? Ahora se sabe porque ya lo dijeron. Ahora es que se ha revelado la parte negociadora de Estados Unidos. Le habría dicho a Jorge Rodríguez que le darían un asilo a Maduro, probablemente en España. Dejarían de perseguirlo a él y a su familia. Sacarían de la DEA el nombre de Nicolás Maduro. Incluso le podrían dar hasta una rebaja de pena a los sobrinos de Cilia, Flores. Pero nunca iban a soltar a Alex Saab. Por supuesto, también iban a quitar las sanciones a Venezuela. Pero parece que nada de eso le interesaba a Maduro. Nicolás Maduro no estuvo dispuesto en ningún momento a hacerlo. Estados Unidos lo sabía y por eso lo estaba, de todos modos, intentando. El envío a Rodríguez solo fue por curiosidad y a ver si podían llegar a otro tipo de acuerdo. Y es por eso que Rodríguez dijo que lo que le interesaba era que sacaran a Alex Saab. Allí es cuando Maduro cometió un error porque dejó en evidencia que Alex Saab tenía demasiados secretos. Estaban dispuestos a soltar incluso a aquellos norteamericanos que en teoría supuestamente iban a darle un golpe a Maduro. O sea, estaban a punto de hacer casi todo, por supuesto, menos que Maduro saliera del poder. Maduro en ningún momento pensó en salir. La información que maneja el testaferro de Nicolás Maduro es tan grande que ni siquiera pensaron en hacer ningún otro tipo de intercambio. Quizás, ni aunque Maduro se fuera del poder, tampoco se deberían soltar a Alex Saab. Y es que Saab tiene más información de la que se dice que tenía. Y es por ello el pánico de Nicolás Maduro. Ahora lo entendemos. Y Saab ha dicho en varias ocasiones que él va a aceptar un acuerdo con la de él así. De lo contrario, él va a pasar hasta 60 años en prisión. Pero cuando se dieron cuenta que Maduro estaba tan desesperado porque sacaron a Saab, investigaron más y se dieron cuenta que tiene mucha información que dar. Por eso le han ofrecido incluso de ser un testigo protegido. Básicamente, él podría cumplir 5 años y luego estar libre en los Estados Unidos. Él está extendiendo lo más que puede su extradición. Pero eso va a llegar en cualquier momento. Tanto así que si se habla de un intento de fuga de Alex Saab, ya Estados Unidos envió una vez un buque de combate a Cabo Verde. Así de serio es el asunto. Este tipo parece ser la cadena que dice todas las tramullas que ha realizado Nicolás Maduro. Pero ahora Maduro se ha delatado más. Y cuando Saab pise territorio estadounidense, los cargos contra Maduro serán mayores y más específicos. Y será tratado como lo que es, un criminal. Y a los criminales hay que castigarlos y detenerlos. Díganos, ¿usted qué opina?